Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo del Empire Si os acordáis en el episodio anterior ya lo teníamos todo preparado para ir atacándoles Lo que pasa que aquí no podemos, como veis, unificarlos Y aquí estamos ya preparando para atacar a Bielorrusia, recuperarlo O sea, luego también ir para Ucrania con este ejército de aquí Como estáis viendo Y deberíamos preparar un pequeño contingente contra Estambul, ya que está ahí Rusia Y eso no me gusta, no me gusta Tenemos aquí una pequeña milicia, de hecho voy a reinstruirla Y aquí algún reclutamiento que podamos hacer Bueno, o sea, aquí estábamos con este aquí Aquí estábamos esperando a que termine la construcción Y aquí estábamos con el otro Voy llevándolo para allá Para la corona y la nación Vale, que justamente, bueno, era el ejército que iba a ir a este, ¿no? Bueno, perdón, pero aquí Anda, coño, guardia del cuerpo de caballería Son gentilhombres escogidos para proteger al soberano Joder Sí, de hecho debería irmelo llevando para acá Para que se unificara más que llevármelo para otro lado Sí, va a ser mejor Tiene pinta que ya va a haber batallas Así que preparémonos Para lo mejor ¿Cómo se nota que no quieren salir, eh? Los de Lituania Es que vamos Solo a Rusia se le ocurre cabrearme Solo a Rusia Rusia en el interior Serbia 488 me valen De acuerdo Ahí veo un ejército A ver si me los convierten Me hacen en un pequeño favor Así que venga Por mí ir si queréis Yo soy supermeral católico Vale Vale, aquí había un pequeño ejército entonces Resistencia a la ocupación A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy a mejor cambiar A uno de caballería y uno de caballería Y a uno de caballería Y a estos dos Y a estos no hay aquí No necesitan apoyo No necesitan apoyo aquí, ¿no? No Pues me voy a llevar a Polonia Aunque debería llevármelo para estos Le quedan 3 turnos para rendirse Aquí 2 Y aquí 5 La desmontadora La desmontadora De algodón Vale Causas naturales Misionero católico Puff Hombre, también lo positivo Que estaba viendo Es que aquí podíamos Pillarles en cualquier momento El caso de que necesitemos Era por ellos O sea, pillar Amsterdam Y pillar Bueno, pillar Los objetivos, ¿no? 5 En teoría Se pone aquí Que aquí perderían 6 de represión Clamor por reformas Sigue subiendo Dique seco A vapor El otro es un hospital naval Prefiero el dique seco A vapor Y aquí estamos Con las investigaciones Es a saco, ¿no? Sí Estamos ahí Con las investigaciones Hacelo de De percusión Necesita balas de percusión Que no sé dónde está La bala de percusión Pero bueno Esto está aquí Reavizadas Y ahí estamos Con ello Después de eso ya Esto se mejorará Supuestamente Pasemos turnos A ver qué pasa Con Rusia Y me pone que está Y me pone que está Igualado Yo no lo veo Muy igualado Infantería Kosaka Esos me parecen Los más importantes Luego tienen Caballería real Estos son los Ligeros Son los guardias Tradicionales De la ciudad de Rusia Parte milicia Parte policía Y parte bomberos Ya veréis O sea Cinco de infantilidad De línea Nosotros le superamos Por mucho Tenemos Cinco cañones Una caballería Pesada de lujo Esto ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo veo igualado Pero venga Hagamos la batalla ¿Qué quieres que te diga? Uy Fijaros Hay las sombras Parpadeando y todo Qué mal rollo da Pero bueno A ver No sé si poner Dos de artillería Por aquí Ya que esto es Fijaros Es liso Creo que voy a poner Dos aquí De Dos aquí De artillería Dos en la otra Esquina Hostia De hecho Me Me va montaña Ahí Pero bueno Vale Los pongo aquí Y en el centro Pues otra Y así ¿No? Y para que no me estorbe La caballería Así lo es Perfecto Perfecto Vale Tres De hecho De hecho debería poner En lugar de aquí Solo tres Aquí Te voy a meterle Aquí Así Mejor así No me digas Ahí para que alcance Y aquí Ah no llegan del todo Bueno Lo pongo en un punto intermedio Para que así Es que realmente El hueco que queda No es mucho Fijaros Una pequeña Y aquí algo pequeño Mientras que aquí Bueno Es más avanzado Pero bueno Lo Caballería A los lados Tres Aquí Y como en el otro Les faltan Pues Lo alargo ahora Esas Y listo Aquí cuatro Y lo alargo Así Como están un poco Desgastados Al general Un poco más detrás Y listo General enemigo muerto Joder De primeras Ala De primeras Ya no hemos matado al general Creo que he estado En la artillería El general Pero ya de primeras No los hemos matado General muerto Recientemente Encima Aquí Infantería de línea Ahora solo tienen Una de artillería Eso pilla Todo bien Junto Masacra Bueno Vamos a darle Primero velocidad rápida Para que Se vayan preparando Y aquí Se pongan un poco A fuego Ah bueno Perdonad Que aquí Se habían puesto Ya el este Y no No nos hemos fijado Ahí La caballería real Poniéndose a tiro ¿Veis? ¿Veis? No nos hemos fijado ¿Veis? No nos hemos fijado ¿Veis? Ahora se disparan Hostia ahí Ahí van ciudadanos armados con llave de chispa Para atacarnos Joder Como se nota que son rusos Van ahí A atacar A saco Pues acaso Tenía que apuntar a los que quedan por ahí uno suelte Y demás Madre mía Y aquí se retiran ya Y eso que son más numéricamente Y ahora pam 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 Venga 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 Y a correr Pero ahí uno se ha puesto Y ha puesto en la formación en cuadro Vamos a poner a estos Ahí Que disparan a estos Y ha puesto en la formación clásica Y ahora Aquí va A la hora se que corren Que coño Ya voy a sacar la caballería Porque vamos Pero corren Les estoy diciendo que carguen corriendo Venga Y ahí ya se están preparando para dispararnos Vale Ahí ya se retiran Cantería de línea Finalizar batalla Historia heroica Que ya sabes que heroica es clara casi Mientras la humanidad siga No me da tiempo a leerlo Se han matado solo 111 Nosotros 956 Se ha quedado con 98 Otra batalla que tal igual Nos pone Que está igualada Tirando hacia peor Pero fijaros Luego Tenemos más infantería Tenemos más caballería Y más artillería Que para el colmo Tenemos encima más alcance Que ellos Así que en este caso Otra batalla que tal baila Lo que voy a hacer Es por si acaso guardarlo Por si hay un crash Para no tener que volver a hacer La otra batalla Pero tiene pinta Que vamos a pillar ahí Dos Dos territorios Así de gratis Así que vamos a por la segunda batalla Nadie puede garantizar El éxito de la guerra Si no solo merecerlo Sir Winston Churchill Primer ministro Intánico Pues vamos a por ello Pues nada Es defensa Así que aquí No me convence Aquí lo veo muy Conlindante Aquí bueno Aquí está lo alto Pero justo Tenía que haber bosque Bueno sin embargo aquí Hay bosque Hay árboles Eso está claro Pero hay aquí Esta rendija Que podríamos utilizarlo Para disparar O aquí por ejemplo También Aquí bueno También Sería irlo mirando Vale Pero más o menos Ya el sitio Lo tenemos claro Esta vez no me quiero Comer mucho la cabeza Así que quiero Ver Pero se selecciona cuatro Va da igual Aquí Ahora cuatro Ahora quiero meterle La artillería Que la voy a poner aquí Uno Dos Tres Vale Vamos a ponernos acá Esto Aquí lo agrandamos Vale Ahora la caballería Que en parte va a dar igual Creo que la pondremos Expandir lo suficiente Aquí no Sí Más o menos Aunque aquí Como veis Hay esta montañita Por lo que no es plan Saberlo así de golpe Esto lo he agrandado Pero realmente Como que da igual Eso por Vale Pues listo Venga Hostia Ya está ahí Preparado Para que les demos Un bombardeo De los buenos Y la pam 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 ¿No? Ah son obus Si eso explica también Por qué atacan primero Bueno Por qué atacan primero Perdón Por qué atacan tan cerca ¿No? Por qué se han puesto tan cerca Cuando lo normal es que no se acerquen tanto Sino que se alejen un poco más Aún así Tampoco hemos hecho nada Así Fuera loco Ahora Ahí están cayendo Voy a meterle A metralla Bueno Aunque no No a todos Venga 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 Infantería de línea Ahí se retira Estos son de llave chispa Estos son de llave chispa Vale Ahí mueren Vamos a darles a estos Aunque están escondidos detrás de una colina Pero bueno Por lo menos Y ya que van a disparar Ahí ya se están retirando mucho Esto lo pondré aquí para apuntar a A Aroussard Caballería real Sí Aquí a los obus Joder Sé que se han alejado mucho Sin resuello Es el anterior alcanzado Creo que era Así que están ahí Ahí Y se retiran Vale Este de aquí Y este de aquí Apúntel aquí No aquí Aquí mejor Así por variar un poco Aún así Aquí vuelven Madre mía Si les hemos masacrado bastante Pero bueno Y ahí La caballería Lo que hace siempre Se va de lado a lado Para ver si en alguno En plan así Pero Yo hubiera cargado de frente Personalmente Pero bueno En plan es que se quieren retirar Pero no pueden Ahora Vale Les acabamos de inutilizar a lo tonto un obus Porque no lo pueden girar Ahora El único Ah bueno Sí, sí Lo pueden girar Pero ya les hemos estancado Uno de ellos Les va a costar Joder Es que si no Estos no huyen Ni para atrás Y se retiran Uy Ya está ahí La caballería Me da risa En plan Como venga Tira al blanco Ahora Nada Esto da igual Ya está muy mal Como para preocuparnos ¿A dónde podríamos mirar De horizonte? Aquí mejor Que es el único Que así veo que falta General muerto Encima Ahora Ocho más Y huyen O sea O sea Justo Cuando estamos acabando Pam Muere general 781 En el nuestro muerto 86 Restantes Le quedan 63 Menudas batallas En teoría Venecia A ver Si está convirtiendo Así que Para mí me viene bien Es positivo Todo eso Estados Unidos Lo eso Y lo gracioso Es que estamos yendo Por Rusia Es que me parece Muy gracioso La situación Bueno Aquí No hay mucho que hacer Lituania O prostíbulo Este lo voy a eliminar Y vamos a hacer Una iglesia Bien bonita Y aún con refuerzos Con esto Si son felices Vale Aquí no hay mucho Que podamos hacer Este está en el nivel Dos Pero igualmente Vamos a hacer Una iglesia Así que Ahí les vamos a ir Convirtiendo a saco A ver Del ejército Buah Pedazo general Tenemos ahí Entonces Va a estar Gracioso Entonces Lituania Por otro lado Está bien Son Ahí tienen la ópera Y todo O sea Aquí Va a ser muy difícil Que se revele En lo que Me preocupa Un poco Es que veo Ahí que son Sumamente Católicos Bueno Católicos Sortodosos Me refiero El que estábamos Desmantelando Es este Vale Para hacer La La iglesia Más que nada Porque quiero Convertirles en católicos O sea Quiero Hacer Aquí a la gente Católica Y aquí Por lo que veo Se han retirado ¿No? Vale Aquí estamos preparados Para en el siguiente turno Atacar aquí En Ucrania Y lo estamos dejando Ya todo Preparado Para esto El ejército Aquí Lo vamos a Reparar Bueno Reparar Reabastecer Un nuevo ejército Por acá Por si acaso Nunca se sabe Si me pueden Hacer una sorpresa Por aquí Prefiero ir más Que seguro Aún así Bueno Acabo de conquistar Dos territorios Ok Pues Adelante Entonces Yo solo le he propuesto La paz Porque vamos Veo que al final Les voy a reventar Bien Y Y en parte No es mi objetivo Principal Si no es más Austria Fijaos lo que os digo Igualmente Lo voy dejando por aquí Si no el vídeo Se va a hacer muy largo Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos En un próximo vídeo Dios bold No es muy importante No es muy importante Gracias por ver el video.